En el estado de Guanajuato, gobernado actualmente por Diego Singue Rodríguez Vallejo, es impulsado el programa piloto de alarma vecinal. La síndico de la capital del estado, María Elena Castro Cerillo, informó que el programa piloto de alarma vecinal fue implementado en algunos callejones de Guanajuato, esta medida para apoyar a la prevención del delito y a los ciudadanos. El programa piloto de alarma vecinal consta de unos botones de pánico, estos fueron entregados a los vecinos para ser usados en caso de emergencia y la ayuda acuda al lugar, así lo explicó la funcionaria. María Elena Castro comentó que durante sus recorridos por los callejones de Guanajuato, se percató que los ciudadanos quieren ayudar pero no saben cómo, y tampoco cuentan con la orientación o con las herramientas necesarias para poder lograrlo. La funcionaria, ante esta situación, decidió hacer entrega de cinco botones de pánico en cada uno de los callejones que conforman el programa piloto de alarma a los vecinos que pueden ser más vulnerables ante hechos delictivos o cualquier otra agresión. Elena Castro explica con un poco más de detalle cómo funcionan estas alarmas diciendo que al activarse dichos botones, es creado un circuito de alarma sonora alerta a los vecinos quienes por medio de grupos en WhatsApp, salen de sus casas para poder ubicar a los delincuentes y así, poder dar aviso a las autoridades correspondientes y también brindarles las características de estos La síndico mencionó también que, los delincuentes al ver la buena organización de los vecinos, evitan delincuadre en dichos puntos, a su vez, declaró que los dispositivos fueron pagados con recursos propios, con el objetivo de realizar pruebas, realizar un análisis y una evaluación, y así saber en qué otros puntos puede aplicarse dicho programa. El programa Seguridad Vecinal fomenta la organización entre los vecinos para disminuir y erradicar conductas antisociales en su comunidad trabajando de la mano con autoridades municipales y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con información de El Financiero y Seguridad. Guanajuato.gov.mx Fotografías Propiedad de México Destinos.com Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!